Muchas gracias. Saludar primeramente a todos y decirles que es un gusto también para mí estar esta mañana acá y poder saludarlos en un tema tan importante como es la conservación, procesamiento e industrialización de alimentos como aporte a lo que es la seguridad alimentaria y la economía nacional. Para iniciar con este tema, que nos podría llevar horas y horas hablando también de esto, haciendo aquí un resumen, vamos a retomar lo que es la información que presenta el sitio web de la Organización Mundial de la Salud bajo el tema inocuidad de los alimentos con fecha 30 de abril de 2020. Ahí encontramos todos estos datos y cifras que ustedes observan en sus pantallas. Y el primer dato nos dice que la inocuidad de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están inextricablemente relacionadas, es decir, están ligados, están enlazados. No podemos referirnos a ninguno de ellos por separado. Otro dato bien importante que nos menciona es que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas por ingerir lo que son alimentos contaminados. De estos 600 millones de personas, 420 mil mueren por esa causa, por ingerir alimentos contaminados. Estamos hablando de que se enferman casi uno de cada 10 habitantes. Pero aquí hay que aclarar un poquito que esta carga mundial de enfermedades transmitidas por los alimentos no se distribuye así en forma pareja. En relación con su población, los países que son de bajo ingreso e ingreso mediano, como por ejemplo Asia Meridional, hacia sudoriental y África, a lo que es el sur del Sahara, soportan una elevada carga con respecto a las enfermedades transmitidas por los alimentos. Y estos países representan aproximadamente el 41% de lo que es la población mundial. Pero, de acuerdo a los estudios, registran el 53% de todos los casos de las enfermedades transmitidas por los alimentos y el 75% de las muertes también se dan en estos países. Otro dato importante que vemos acá es que todos los años se pierden 110 mil millones en productividad y gastos médicos a causa de los alimentos insalubres en los países de ingresos bajos y medianos. Y gran parte de estos costos podrían evitarse si se adoptaran medidas preventivas para mejorar la forma en que los alimentos son manipulados, desde lo que es la producción agrícola hasta la mesa del consumidor. Igualmente vemos acá que los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las enfermedades de transmisión alimentaria. Es decir, que estos menores de 5 años representan casi el 40% de estos casos de enfermedades de alimentos. Y si hacemos la relación, estos 125 mil defunciones de niños menores de 5 años representan también el 30% de estas 420 mil muertes que causan las enfermedades que transmiten los alimentos. Todo esto ejerce lo que es una presión excesiva, nos dice la Organización Mundial de la Salud, en los sistemas de atención de salud. Las enfermedades transmitidas por los alimentos van a obstaculizar lo que es el desarrollo económico y social y perjudican a la vez las economías nacionales. Afectan al turismo y al comercio de cada uno de los países. De acuerdo también con un comunicado de prensa del Banco Mundial, que tiene fecha de octubre 23 del año 2018, aunque estos datos no han ido cambiando, no los pueden ir buscando y año con año se miran que son los mismos, son mínimas las variaciones que existen. De acuerdo al Banco Mundial, todas estas estadísticas se traducen en términos económicos. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de centrar lo que es la atención a los gobiernos, en la necesidad de realizar lo que son mayores inversiones, contar también con marcos reguladores que sean más adecuados y que puedan adoptar medidas que promuevan lo que son los cambios de comportamientos. El Banco Mundial, por ejemplo, nos dice que la pérdida solo en productividad en los países de bajo ingreso, ¿verdad? O ingreso mediano, anda alrededor de los 95.200 millones por año. También ese costo anual que tienen las enfermedades transmitidas por los alimentos para tratar a esos pacientes que se presentan a los centros de atención en salud, andan alrededor de los 15.000 millones de dólares. Y no solo esos costos, ¿verdad? En pérdida de productividad y tratamiento de estas enfermedades, sino también hay otros costos asociados que a veces son un poquito más difíciles de cuatificar. Y nos menciona por ahí los costos sobre pérdidas de ventas por parte de las explotaciones agrícolas y las empresas, ingresos comerciales que se dejan de percibir también, y consecuencias para la salud cuando los consumidores van a evitar ingerir alimentos perecederos porque pueden transmitir algunas enfermedades, pero que son ricos en nutrientes. Acá estamos ya refiriéndonos a esa seguridad alimentaria y nutricional. Y por supuesto, hay costos también asociados a la carga ambiental que significa lo que es el desperdicio de los alimentos. En el caso de nuestro país, El Salvador, no existe un diagnóstico real sobre el agente etiológico productor de las enfermedades gastrointestinales, como la diarrea, por ejemplo, que en grave importante puede ser provocada por el consumo de alimentos contaminados. Sin embargo, lo que es la Organización Mundial de la Salud estima que en América Latina y el Caribe, el 70% de las diarreas son de origen alimentario. Estamos hablando de un porcentaje muy significativo. Aquí yo les he colocado lo que son datos del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de nuestro país sobre lo que es la situación epidemiológica de enfermedad diarreica aguda. Estas gráficas y datos son de la semana 39 que corresponde al 25 de septiembre al 1 de octubre de ese año. Y como ustedes pueden observar, el total general de casos para esa fecha fue de 200 mil 884 casos. Y acá en color celeste también pueden ver que los más afectados son el grupo de edad de menores de 4 años. Los menores de un año, 14 mil 303 casos. En ese total, esto por cada 100 mil habitantes. Y acá por 15 mil 348. Y menores, y en la edad entre 1 y 4 años, 44 mil 939 casos. Si nosotros sumamos, andan alrededor de los 60 mil 287 casos, que corresponden al 30% del total de los casos. Igualmente, acá pueden ver en esta otra tabla, ¿verdad? El total por departamentos y la tasa también por cada 100 mil habitantes. Acá en esta gráfica también se nos presenta el corredor endémico de diarreas, que era para este mismo periodo. Acá hay unas líneas, ¿verdad? Donde la línea verde nos indica la zona de éxito en el caso de estas enfermedades. La línea amarillas, el límite entre lo que es la zona de alarma y la zona de seguridad. Y los casos que nos presentan en esta fecha, el boletín, ¿verdad? Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2022, corresponde a lo que es esta línea negra. Si se fijan, estamos aquí, sí, en la zona de seguridad. Pero tenemos aquí ciertos picos, ¿verdad? Que estamos aquí entre el límite, entre zona de alarma y zona de seguridad. Varios ahí, periodos en que sucede esto. Todos estos datos nos ayudan a comprender que los alimentos insalubres plantean amenazas para lo que es la salud y ponen en peligro la vida de todos, ¿verdad? Que hemos visto, están ahí los lactantes, los niños pequeños. Podemos incluir acá las embarazadas, las personas mayores, las personas que tienen enfermedades ya prediagnosticadas, también están en peligro. Y los alimentos insalubres van a generarnos un círculo vicioso de lo que es la diarrea, vemos acá, y la malnutrición. Y eso va a comprometer lo que es el estado nutricional de los más vulnerables. Esto implica una sobrecarga en lo que son los sistemas de salud y por ende también una reducción en el desarrollo económico, como resultado de la pérdida de confianza de un turismo seguro, también en la producción de alimentos y en los sistemas de comercialización. Por todo ello, debemos garantizar que los alimentos no causen efectos adversos en la salud de los consumidores. Y esto va a implicar desarrollar alimentos inocuos. Alimentos inocuos desde la granja hasta lo que es la mesa o el consumo del consumidor. Esto implica, entonces, el desarrollo de todos estos alimentos que no vayan a causar daño al consumidor. ¿Y por qué desde lo que es la producción hasta que las personas consumen los alimentos? Porque todos tenemos un papel que desempeñar para asegurarnos de que los alimentos que consumimos sean seguros y no dañen lo que es la salud del ser humano. En este sentido, el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que es impulsado por la FAO y la OMS, se celebra cada 7 de junio desde el año 2019. Y el tema de este año fue Alimentos Inocuos, Mejor Salud. Y el eslogan que ellos tienen para el Día de la Inocuidad es que la inocuidad de los alimentos es un asunto de todos. Es decir, todos estamos involucrados. Desde que he sembrado ese alimento, para correr parte del agricultor, hasta que llega a nuestras mesas. Este Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos es una iniciativa a nivel global como una forma de sensibilizarnos sobre la importancia de la inocuidad de los alimentos y prevenir todas estas enfermedades asociadas a ellos. Una forma también de debatir sobre la forma de mejorar lo que es la inocuidad de los alimentos y promover soluciones para que no nos enfermemos, sobre todo, y también para que esto no sea una carga al sistema de salud a cada uno de los países y se vea afectada lo que es la economía de nuestras naciones. ¿Cómo evitar entonces que los alimentos no causen daño a la salud del consumidor? Como ya lo hemos mencionado, todas las personas a lo largo de la cadena alimentaria cumplimos una función específica para garantizar lo que es el inocuidad. Por lo tanto, en primer lugar, debemos cultivar alimentos de manera que sean inocuos. Los agricultores y los productores deben considerar de manera cuidadosa las mejores formas de abordar todos esos riesgos potenciales y garantizar también que a partir de lo que es la agricultura, los alimentos sean inocuos. Y para ello, pueden utilizar las prácticas que reduzcan o eviten la contaminación, ya sea por microbios, por virus o sustancias químicas nocivas que puedan transmitirse desde lo que es la agricultura al consumidor. Para ello, los agricultores cuentan con las buenas prácticas agrícolas que no son más que un principio o un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicadas para la producción de frutas, hortalizas y todos los demás cultivos que los agricultores deben aplicar para proteger también ellos su propia salud y la salud y el bienestar de las personas que vamos a consumir todos esos productos y también proteger lo que es el medio ambiente. Ya vimos también que la producción de los alimentos y esas enfermedades que nos transmites ayudan también las buenas prácticas a proteger nuestro medio ambiente. Así, estas buenas prácticas agrícolas van a promover que los productos agropecuarios no nos hagan daño ni a nosotros como humanos ni tampoco a los animales ni al medio ambiente. Van a proteger entonces la salud y la seguridad de los trabajadores y van a tener en cuenta el buen uso y manejo de todos esos insumos agropecuarios. Esa sería una forma de producir alimentos que no causen daños. Otra forma es producir o procesar alimentos de forma inocua. Acá es importante recalcar que desde la década de los 80 se ha venido estructurando lo que son requisitos que deben de cumplir todas las personas, tanto naturales como jurídicas, que ejercen alguna actividad de fabricación, de procesamiento o de transformación de los alimentos. E inclusive involucra todas esas etapas como lo es el almacenamiento, el transporte, la distribución y la comercialización de alimentos y las materias primas. Todas esas exigencias de las animativas han logrado disminuir de manera significativa las afectaciones al consumidor al momento de que es que ingiere los alimentos. De igual manera ha generado un gran impacto económico para los empresarios o para los emprendedores de este sector que les ha permitido, por ejemplo, que puedan disminuir las vérticas que ellos sufren por los que se les presenten a sus productos. También ha logrado aumentar lo que es el periodo de vida útil de los alimentos, aumentar lo que es la producción, asegura también lo que es la competitividad en el mercado y pueden entrar también a participar en lo que son los mercados internacionales. Y toda esa evolución y mejora continua a la que ha sido sometida la industria de los alimentos, ha despertado especial interés en sistemas de carácter preventivos basados en el riesgo. Para ello han impulsado una correcta gestión, por ejemplo, cuando se tienen casos de alerta alimentaria a través de lo que es el control de la materia prima y de los productos terminados. Las empresas entonces implementan sistemas de calidad o de inocuidad de alimentos y es imprescindible para ello que cuenten con lo que se conocen como programas prerequisitos, los cuales ustedes pueden observar acá en la imagen, ¿verdad? En esta pirámide que tenemos. De la mayoría, me imagino, ya ustedes han escuchado hablar, las buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, que son procedimientos que se aplican en el procesamiento de alimentos y que son bastante útiles porque nos permite diseñar adecuadamente una planta de alimentos y sus instalaciones, realizar en forma eficaz lo que son los procesos y esas operaciones de elaboración, almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos. Estos programas de implementación de buenas prácticas van a variar de acuerdo con el tipo de proceso, ¿verdad? Es decir, se deberán tener en cuenta las buenas prácticas específicas para cada establecimiento que elabora alimentos. Y la región centroamericana, en este caso, cuenta con un reglamento técnico centroamericano, un RTSA, que es el 67013306, de lo que son buenas prácticas de manufactura, principios generales para la industria de alimentos y bebidas procesadas, que se basa siempre en reglamentación internacional, pero que se aplica a lo que es nuestra región de Centroamérica. También tenemos los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, conocidos como POES, que son procedimientos que nos describen las áreas de limpieza y desinfección destinadas a mantener o restablecer las condiciones de higiene de una planta de alimentos, de sus equipos, de sus procesos de elaboración, para prevenir lo que son la aparición de enfermedades transmitidas por los alimentos. Tenemos también el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, HACCP, por sus siglas en inglés, que acá se identifica, se evalúa y se controla todos esos riesgos importantes para lo que es la inocuidad de los alimentos. Y tenemos los sistemas de gestión. En este caso específico, yo les he puesto la ISO 22000, que es una norma internacional que define los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de seguridad alimentaria para asegurar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Y en la base, ustedes pueden observar que aparece lo que es cultura positiva de inocuidad. A lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado hablar de esto, o quizás no, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Pues vamos a hablar un poquito de lo que es la cultura positiva de inocuidad. En este caso, la iniciativa global de inocuidad alimentaria, conocida como GFSI, es una fundación sin fines de lucro que nació como resultado de noticias de alimentos contaminados y alerta de estos que se produjeron a principios de los años 2000. Ellos buscan promover lo que es la inocuidad en la preparación de los alimentos y que lleguen al consumidor sin contaminantes. Y creó un documento en el año 2018, cuyo título es Una cultura de inocuidad alimentaria, que define la cultura de inocuidad alimentaria como los valores, creencias y normas compartidas que afectan la forma de pensar y el comportamiento con relación a la inocuidad alimentaria a través, a lo largo y ancho de una organización, nos dice su definición. ¿Qué significa toda esa definición? Pues que la cultura de cualquier tipo no vive en individuos, sino que va a vivir en grupos. Por ejemplo, se puede tener una cultura en un grupo de dirección, puede tener otra cultura en lo que es el área de producción, otra cultura en el área de mantenimiento, y así diferentes culturas según las áreas en una organización. Y todas ellas van a influir en la toma de decisiones cuando nosotros estemos preparando nuestros alimentos. Y esa influencia puede facilitar o también puede obstaculizar lo que son las decisiones y las prácticas que se tomen respecto a la inocuidad alimentaria. También al respecto de lo que es la cultura de inocuidad, en el año 2020, estamos hablando de hace dos años, el Códex Alimentarios realizó una revisión de lo que son sus principios generales de higiene de los alimentos. Recordemos que este documento tiene dos partes, una que nos habla sobre lo que son las buenas prácticas de higiene, y otra sobre el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Y dentro de esta revisión que el Códex realizó, introdujo el concepto de lo que es cultura de la inocuidad de los alimentos, específicamente la cultura positiva de la inocuidad alimentaria. Lo introdujo como un principio general que reconoce la importancia de lo que es el comportamiento humano en la provisión de lo que son alimentos inocuos. En esa descripción de los principios generales, se establece que la dirección debe mantener un compromiso con la inocuidad de los alimentos. Y ese compromiso se debe ver reflejado en el establecimiento y el mantenimiento de una cultura positiva de la inocuidad de los alimentos. Y eso es fundamental para el buen funcionamiento de cualquier sistema de higiene de los alimentos. Según se menciona en el documento, para cultivar lo que es esa cultura positiva de inocuidad alimentaria, son importantes los elementos que ustedes miran en la pantalla. Primero nos habla de un compromiso que debe de tener la dirección y también todo el personal a la hora de que estemos produciendo y manipulando lo que son los alimentos. Otro elemento que nos menciona es que debe de haber un liderazgo para establecer lo que es la orientación correcta e involucrar a todo el personal en las prácticas de inocuidad de los alimentos. No solo a los que están procesando los alimentos, que es muy importante, claro, sino también a todos los que tienen que ver en toda esa cadena de procesamiento. Desde los productores agrícolas hasta nuestros distribuidores, las personas que están ahí haciéndonos la limpieza en nuestra planta de procesamiento, todo ese personal administrativo también que se tiene que ver involucrado. Pero para eso tiene que haber un liderazgo, para orientarlos en la forma correcta en que deben hacer. También nos habla de que debe haber conciencia sobre la importancia de la higiene de los alimentos por parte de todo el personal de la empresa. Es decir, que ya no tenemos que hacer las cosas por obligación porque va a venir un auditor a nuestra planta a verificar que nosotros estamos haciéndolo correctamente, sino que nosotros, a través de nuestro comportamiento, tenemos que mostrar que tenemos conciencia de que lo que estamos haciendo, lo que estamos produciendo, puede llegar a enfermar a otras personas. También otro elemento que nos menciona es la comunicación abierta y clara entre todos los miembros del personal de la empresa, incluida, nos dice, la comunicación sobre desdiviaciones y expectativas. Esa comunicación es muy importante. No hay que dejar de pasar ningún aspecto que nosotros veamos durante lo que es el procesamiento en una planta. Hay que comunicar. Y esa comunicación, como dice también, debe de ser clara. Y esto, que algunas veces, por cuestiones económicas en las empresas, no se considera, es la disponibilidad de recursos suficientes para asegurar lo que es un funcionamiento eficaz del sistema de higiene de los alimentos. Lo que son la dirección, ¿verdad? Por eso nos dice acá que debe de haber un compromiso de la dirección para que todos esos recursos que nosotros necesitamos a la hora de producir nuestros alimentos de una manera inocua, estén disponibles, estén a nuestro alcance. Entonces, eso es bien importante. Todo esto, entonces, nos lleva a pensar que nosotros podemos tener el mejor plan HACCP. Por ejemplo, va a estar bien diseñado, usando todas esas normativas, CODEX, todo así bien estructurado. Pero eso posiblemente, no simplemente, porque no se tiene una cultura positiva de inocuidad. Por lo que hay un desafío para la industria de alimentos en cuanto a la inocuidad y es lograr generar lo que es un cambio cultural. Entender la inocuidad como una conducta responsable de todos los individuos, como la manera correcta de hacer las cosas más por convicción propia que por exigencia de terceros. En ese sentido, la OMS sugiere que las empresas de alimentos, además de realizar un seguimiento de los compromisos relacionados con la inocuidad alimentaria y cumplir las normas alimentarias, tanto nacionales como internacionales, deben también promover lo que es la cultura de la inocuidad de los alimentos. Es decir, las empresas deben colaborar con los empleados, con los proveedores y con todas esas partes interesadas para instaurar y desarrollar una cultura relacionada con lo que es la inocuidad de los alimentos. Se deben acá organizar reuniones informativas, es imprescindible lo que es la capacitación, talleres periódicos sobre lo que es la inocuidad de los alimentos. Y acá también, otra parte importante que hay que resaltar para la inocuidad de los alimentos, son los métodos de conservación de los alimentos. Existen diferentes métodos de conservación, ahí ustedes pueden ver un listado, me imagino que la mayoría ha oído hablar de cada uno de ellos. La conservación natural, pues como lo dicen, es preservar los alimentos durante poco tiempo y sin ningún proceso de cocción. Tenemos también lo que es la deshidratación, que es una técnica muy utilizada actualmente, que se basa en lo que son antiguos métodos de secado. Actualmente se puede hacer ya sea por aire o por leofilización, que consiste en eliminar lo que es el agua de los alimentos. También tenemos métodos como el ahumado, que es posiblemente uno de los procedimientos más antiguos que conoce el hombre, ¿verdad? Hay que aprovechar lo que es esa acción de secante y antiséptica del humo de leña. Se utiliza desde la antigüedad para conservar lo que son pescados y carnes y actualmente se emplea en lo que son la conservación de los alimentos. También tenemos la cocción, que es la forma más sencilla de tratamiento térmico, que consiste en hervir lo que son los alimentos. El blanqueado o enescaldado, que es un sistema aplicado a verduras y a frutas, en donde se hacen pasar ligeramente en agua caliente o vapor, alrededor de los 100 grados centígrados, antes de que sean enlatadas, congeladas, o también pueden ser deshidratadas. Tenemos las conservas en adobo o vinagre, que nosotros los conocemos como encurtidos, en donde sumergimos los alimentos en un medio ácido, generalmente vinagre, para su conservación. También tenemos lo que son las conservas en aceite, que ahí va a depender de la calidad del aceite, ¿verdad? Puede ser aceite de oliva, de girasol o de maíz, según el tipo de conserva. Y esas conservas pueden ser almacenadas durante mucho tiempo, ¿verdad? Periodos muy largos. Tenemos también las conservas en sal o salbuera, en donde los alimentos se sumergen en un líquido saturado de sal, para evitar lo que es la proliferación de bacterias. Tenemos también las conservas en almíbar o azucaradas, que esto no es más que la cocción con azúcar. También podemos nombrar lo que es la esterilización. Acá ya se aplican los alimentos, pero en el envase ya cerrado, anda alrededor de unas temperaturas de 110 grados centígrados durante unos minutos, y con ese método se destruyen prácticamente todos los microorganismos patógenos, y a veces se producen algunos cambios de sabor, pérdida de valor biológico de las proteínas, y pérdida de las vitaminas, ¿verdad? Pero se conservan durante bastante tiempo, y siempre que se tome la medida de preservarlos bajo la luz y la humedad, estos no se van a estropear. Y así podemos hablar de diferentes métodos de conservación de los alimentos que se utilizan en lo que son las industrias, ¿verdad? Que procesan alimentos. Y una parte también bien importante que va unida a lo que es estos métodos de conservación, es el envase que protege ese alimento. Hoy en día, estamos acostumbrados por estos ritmos de vida que llevamos, a preferir también lo que son comer alimentos listos, ya preparados, o que requieran poco tiempo para su poción. Y aquí los envases juegan un papel muy importante. Porque ellos, de nada nos va a servir que nosotros hayamos hecho todo bien en nuestro procesamiento, en la industria, si el envase no ha sido el adecuado para nuestro alimento. La industria ha ido año con año evolucionando en lo que son los envases para los alimentos, y también esto ha permitido conservarlos por un mayor tiempo, llevarlos hacia estos lugares donde a veces es imposible, ¿verdad? Que ellos produzcan, por ejemplo, un vaso de leche. Así tenemos el empaque de travis, por ejemplo, que no necesita refrigeración, y nos permite llevarlos a lugares remotos para que estas personas puedan tomarse un vaso de leche. Todos estos métodos de conservación están ligados entonces también a esa forma en que nosotros envasemos nuestro alimento. Y para ello, debemos de conocer cómo se comporta nuestro producto con ese material de envasado, y así para preservarlos de una mejor manera, que no generen lo que son microorganismos, que no se puedan desarrollar, que alargue lo que es el tiempo de vida útil de los alimentos, y que el consumidor pueda consumirlos, la valga la redundancia ahí, de manera segura, y que se aprovechen todas esas nutrientes que tienen estos alimentos para beneficio de la población. Otra de las formas de evitar que los alimentos puedan dañar la salud del consumidor, como ya dijimos, es una cadena, es también la forma de transportarlos y distribuirlos de forma que sea segura. El transporte es un eslabón de esa cadena que incluye desde lo que es el traslado de materias primas, semilaborados y productos también finales, desde y hacia lo que son los puntos de producción y comercialización de los alimentos. Y es por ello que se constituye como un espacio estratégico para lo que es la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. Así, a grandes rasgos, podemos afirmar que el transporte de alimentos seguros se cumple en la medida en que las condiciones que brindan estas unidades de transporte de los alimentos sean las apropiadas para mantener a los alimentos en condiciones adecuadas durante el traslado. Y esas condiciones no se limitan únicamente a parámetros de humedad y temperatura óptima, sino que por el contrario, abarca todo ese espectro de condiciones que pueden llegar a afectar la inocuidad y la calidad de los alimentos que son transportados. Y es por ello que existen unidades de transporte alimenticio adoptadas para cada grupo de alimentos que vamos a trasladar. Aquí es importante mencionar que para lograr el transporte adecuado de los alimentos debemos pensar primeramente cuáles son las características esenciales de los productos a trasladar que nosotros queremos resguardar. Por ejemplo, si pensamos en el traslado de materias primas provenientes del campo, como son las frutas, verduras y hortalizas, seguramente no va a ser un problema para nosotros trasladar estos productos en unidades de transporte que no posean refrigeración. Pero si pensamos en una segunda etapa, en trasladar, por ejemplo, alimentos congelados listos para el consumo, será necesario entonces utilizar una unidad de transporte que posibilite lo que es esa mantención de los productos en temperaturas de refrigeración. Igualmente, es importante prepararlos de forma correcta. Una buena parte de lo que son las enfermedades transmitidas por los alimentos se deben a alimentos que han sido preparados o manipulados de forma incorrecta en el hogar, en establecimientos que sirven comida o en los mercados. No todos los manipuladores de alimentos y consumidores entienden lo que es la importancia de adoptar prácticas higiénicas básicas al comprar, al vender y al preparar los alimentos para proteger lo que es la salud. Así en general, la Organización Mundial de la Salud propone en lo que es la guía para el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos de este año que los manipuladores y consumidores de alimentos deben mantenerse, nos dice, informados y promover la inocuidad de los alimentos. En ese sentido, nos mencionan que los consumidores tenemos el poder para impulsar cambios. ¿Cómo? Eligiendo nosotros opciones alimentarias inocuas y saludables. Tomando conciencia de los alimentos que utilizamos. Es decir, debemos de leer las etiquetas en los envases de los alimentos, elegir con conocimiento de causa, ¿verdad? Familiarizarnos con los peligros alimentarios más comunes. Nosotros como consumidores. Además, hay que practicar la manipulación inocua de los alimentos. Lo que implica preparar los alimentos de una manera segura en el hogar o en el momento de su venta en restaurantes o en mercados locales. La OMS nos dice que pongamos en práctica las cinco claves para la inocuidad de los alimentos. Estas que tenemos acá en la imagen. Mantener lo que es la limpieza de nuestras manos. Usar agua y materias primas seguras. Separar alimentos crudos y cocinados. Cocinar por completo a las temperaturas adecuadas. Y mantener siempre los alimentos a temperaturas seguras. Junto con todo esto que les he comentado, también es importante mencionar que la inocuidad de los alimentos contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En una ponencia que se tuvo hace unos días atrás en este diplomado, escuchamos hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Los cuales nos mencionaron, ¿verdad? Fueron adoptados por los líderes mundiales en el 2015 como un llamamiento universal para poner fin a lo que es la pobreza. Proteger el planeta y garantizar que para el año 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. En total son 17 los objetivos de desarrollo sostenible que están integrados, que reconocen que la acción en un área va a afectar los resultados en otras áreas. Y cada uno de ellos tiene metas específicas que deben alcanzarse. De esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, dos están relacionados directamente con la alimentación. El objetivo dos, que nos dice que consiste en poner fin al hambre, en lograr la seguridad alimentaria y la mejor de la nutrición y promover lo que es la agricultura sostenible. Y el objetivo tres, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. En ambos, como ustedes pueden darse cuenta, se reconoce que una mejor nutrición es imprescindible para que la población cuente con una buena salud. Y esto no puede lograrse si nosotros no producimos alimentos que sean inútuos. Si no tenemos durante todo ese procesamiento que se lleva a cabo de los alimentos, todas esas prácticas de procesamiento que nos aseguren que los alimentos van a ser seguros a la hora de ser consumidos por las personas. Por ello también, en la conferencia internacional sobre inocuidad alimentaria, celebrada en Addis Abeba en Etiopía en febrero de 2019, se reiteró la importancia de la inocuidad de los alimentos para lograr lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Se hizo hincapié en la importancia de integrar lo que es la inocuidad alimentaria en las políticas nacionales y regionales como medio para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También se hizo énfasis en que los gobiernos deben elevar la inocuidad de los alimentos al rango de prioridad de salud pública, puesto que desempeñan una función capital en lo que es la formulación de políticas y marcos normativos y en el establecimiento y en el establecimiento y aplicación de sistemas eficaces en materia de inocuidad de alimentos. Resumiendo, acá les he colocado unos mensajes claves de lo que hemos hablado el día de hoy. La inocuidad de los alimentos es fundamental, no solo para mejorar la salud y la seguridad alimentaria, sino también para los medios de subsistencia, el desarrollo económico, el comercio y la reputación internacional de cada país. Las enfermedades transmitidas por los alimentos impiden, ya lo vimos, el desarrollo socioeconómico, ejerciendo presión sobre los sistemas de atención sanitaria y perjudicando a las economías nacionales, al turismo y al comercio. Todas las personas entonces tenemos una función que desempeñar, tanto si cultivan alimentos como si los elaboran, los transportan, los almacenan, los venden, los compran, los preparan o los sirven. Pues hemos dicho que la inocuidad de los alimentos va a estar en mano de todos. Sin olvidar que la producción de alimentos inocuos reduce lo que es la pérdida o el desperdicio de los alimentos, beneficia al planeta y contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Por acá les he colocado unas palabras que dijo el ahora vicepresidente de desarrollo sostenible del Banco Mundial cuando era director principal de prácticas mundiales de alimentación y agricultura del Banco Mundial en el año 2018 y que tiene que ver exactamente con el tema del cual hemos estado hablando. Él nos dice que al centrar la atención más deliberadamente en la inocuidad de los alimentos a nivel interno, los países pueden fortalecer la competitividad de los agricultores y de la industria alimentaria y desarrollar su capital humano. Después de todo, nos dice, los alimentos inocuos son indispensables para nutrir a una fuerza de trabajo saludable, instruida y resiliente. Lo dejo ahí con estas palabras. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.